Pero estoy asegurándome, por un lado, de adoptar las acciones necesarias para sortear las dificultades con los pocos recursos económicos que tenemos disponibles, y por otro lado, de sustentar los pedidos ante la Fiscalía de la Nación para el desplazamiento de los fiscales de otros distritos fiscales, el traslado de las plazas de las Fiscalías Civiles al sistema penal, la agregación de la Fiscalía de lavado de activos y extinción de dominio, la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, la dotación de fiscales junto al personal administrativo y demás herramientas para el funcionamiento del CIFAP en el porvenir, la asignación del 100% de nuestros RDR. Mi compromiso es para con el Ministerio Público, con el Distrito Fiscal de la Libertad y con cada uno de ustedes, pues además de darle el realce a la misma, demuestra el interés que tienen en la buena marcha del Ministerio Público. Muchas gracias.